¿Qué opinas de los devastadores efectos que tendría la extracción de carbón en su isla? ¿Qué dicen los otros animales con los que ha podido doblar? ¿Tiene miedo de perder a su familia? ¿Qué le diría al Consejo de Ministros si estuvieran viendo esta entrevista? ¿Qué le diría al Consejo de Ministros si estuviera viendo esta entrevista latino? Gracias por ver el video.